Jefferson buscando a TJ, le llega a Mason, tiene el espacio con Geraso, va de 3 ¡Triple! Primer triple de Geraso en esta serie, la tiene Holly Jefferson Pase picado a Jorge Bryan con Mason, va de 3 ¡Triple! 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 ¡Apúntale! La tiene Nate Mason 8 por 2, domina San Germán de 3 ¡Triple! 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 Tijar TJ Fernández en esta serie de los 3 puntos, TJ nuevamente con Mason Mason con todo el espacio, consiguió A la tirada libre Nate Mason A apuntar el puntado en la mesa, Edicaciano se le acercó, no quería salir del partido Y es que, le va a poner el juez a Andújar Muy buena la defensa de San Germán, especialmente de TJ, la tiene Hollis Los dos pasos de Mason, ¡Apúntale! Lo que provocó hace escasamente un minuto atrás Mason en la penetración, los dos pasos, y ahí falta Primera tirada libre A apuntar el primero a Mason Nate Mason es un jugador brillante, Holly Jefferson para San Germán A correr San Germán con Holly Jefferson, le llega Mason, va de 3 ¡Triple! 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 ¡Apúntale! Mala rotación defensiva de 2 Se puede negociar el de Matías, pero el de Manuel Mudia y no se puede negociar La tiene Mason solo de 3 ¡Triple! ¡Triple! Con TJ, tiene el espacio, la va a buscar de 3 Entró y salió el balón, rebote para Mason y ahí falta Primera tirada libre, Nate Mason A apuntar el primero Buscando a quien pasar, consigue a Mason Mason frente a Plummer Sigue Mason con los movimientos, lo deja atrás Y hay tres defensivas para poder parar la ofensiva de Nate Mason A apuntar el primero a Mason y no entiende ¿Verdad? Teniendo esas dos cosas y ahora los Atléticos de San Germán Anotan canar Frente a TJ Fernández, va de 3 Falla, rebote para Nate Mason Tremenda defensa de Jaden Mason va a buscar la de 3 ¡Triple! 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 ¡Apúntale! Emi Jefferson sigue con el balón Le llega TJ con herazo a Mason Solo va de 3 ¡Triple! 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 ¡Apúntale! Empata 77 Iniciando este cuarto parcial Lindo los movimientos Mejora el tapeo de Benjamín Colón Con la defensa de Farid Le llega a Jefferson Con Mason Mason va a buscar la de 2 ¡Apúntale 2! ...de la jugada Era Mason del área de 3 puntos Pero recupera a Cliff Durant Mason se perca Buscando a TJ y no lo consigue Así consigue a Mason Devuelve a Jefferson Va de 2 ¡Apúntale 2! A Hollywood La tiene Nate Mason Frente a Manuel Mugui Sigue Mason Los dos pasos ¡Apúntale 2! ¡A Nate Mason!